¡Gracias! ¡No! ¡Más os vayan a engargarme! ¡Sparan! ¡Recargando! ¡Aquí hay alguien! ¡Sparan! ¡Rápido! ¡Más! ¡Más! ¡Sacando los esposos! ¡Sacando con el enemigo! ¡Eh! ¡También disparé al comisionado y lo superó! ¡Así que... no pasa nada! ¡Nuestro enemigo está a punto de ganar! ¡Porque si está a punto de ganar! ¡Porque si está a punto de ganar! ¡Ah! ¡Después de! ¡Después de! ¡No te acuerdo! ¡El resultado se ha decidido! Tengo materiales para el pelotón Aquí hay un tótem, los colompera, demasiado Veniré, tenemos compañías Protocollo, dificultado a la perfección ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 Si perdéis un poco más, será el final. ¡Oh vaya no! ¡Están a punto de ganar! ¡Tuca meter el turbo! ¿Os habéis despedido ya? Ronda 6 No os retenéis Ronda 6 Ronda 6 Ronda 6 Ronda 6 Ronda 6 Ronda 6 Ronda 8 ¿Sabes cuántos millones? 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 ¡Suscríbete! 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 Cargando escudos. Vamos. ¡Suscríbete! Oh my... ¿Qué cojones ha sido esto? ¿Qué cojones ha sido esto? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Sabéis ese resplandor antes de morir?